En medio de la difícil situación económica que ha dejado la pandemia del COVID-19, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo importantes anuncios sobre el pago del impuesto automotor. Sabemos que la gente ahora está bastante apretada, entonces por eso hemos ampliado el plazo para pagar el impuesto automotor. Y a todos los que hoy tienen un vehículo que sepan que nosotros siempre estamos pensando ojalá que pudiéramos ampliar más los plazos, pero nosotros también desde la gobernación, como les digo, pues esos son los recursos con los cuales podemos hacer nuestros proyectos sociales, podemos hacer estos proyectos de Valle y In. Con el anuncio hecho por la mandataria se modifica entonces el calendario de pago. El impuesto empezaba a vencerse ahorita en abril para el primer rango de placas que es el 000 al 333, se cumplía ahorita en abril, entonces queda aplazado su cumplimiento para que se den dos meses, es decir, que entraría a vencerse en junio. Y el segundo rango de placas que es el 334 al 666 se vencería en julio. Y el último plazo de rangas que es del 667 al 999 se vencería en agosto, con las motocicletas superiores a 125 centímetros cúbicos. Desde la unidad de rentas del departamento se prepara la resolución que dejará en firme la medida que busca aliviar el bolsillo de los vallecaucanos. Sin embargo, el llamado es a aquellos contribuyentes que tengan capacidad económica a que realicen el pago.